RETO 21 La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajustes de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso es que antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo, queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar Para el mar, lo dijo el león, llanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Para el mar, Manuel Santillán, llanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán en un sucio bodegón dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león Para el mar, lo dijo el león, Manuel Santillán, llanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Para el mar, para el mar Llanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Lo dijo el león Quintia Para el mar Para el mar Para el mar